Hoy vamos a hablar de William de Conqueror, el conquistador Bonac, uno de los culturistas más asombrosos que hemos tenido en los últimos tiempos. Quiero hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? Lo llamo la patata que ganó competiciones. Ya sabéis, William Bonac, Guillermo Boniato, aludiendo a su mala estructura. No tenía precisamente la mejor genética, pero su físico es el resultado de trabajo durísimo durante muchísimos años, una gran constancia y una historia de superación. Es una jodida leyenda, con una cantidad de logros que no os imagináis. William Bonac, de Conqueror, según Google, es una personalidad de internet. Nació el 18 de mayo de 1982 en Ghana, África. Actualmente tiene 42 años y vive en los Países Bajos. Supuestamente mide unos 70, sí, con tacones, cabrón. No mide unos 70, vale, yo calculo que estará entre el 1,68, 67, algo así. En competición llegó hasta un punto álgido de 106 kilos y 120 en off-season. Estaríamos hablando de unos 50 o más kilos por encima de su altura en etapa de off-season. Aunque es difícil confirmarlo porque, como sabéis, en su información los culturistas ponen lo que les da la gana. Vamos a hablar brevemente de su historia y me extenderé más con sus logros competitivos, los cuales son muchísimos. También hablaremos de su físico área y un breve análisis y de su futuro. A los 13 años empezó a entrenar en Ghana, en su país natal, y se mudó a Australia, donde empezó en el culturismo. Su inspiración fueron Flex Wheeler y Kai Greene. También admiraba a Arnold Schwarzenegger. En el 2018, cuando ganó su Arnold Classic, dijo Recibir un trofeo de ti es como un cuento de hadas. Por aquel entonces ya tenía la mayoría de edad, seguía entrenando, y tuvo una mala etapa donde llegó a perder su trabajo, tener grandes problemas económicos, le iba mal y tenía incluso que dormir en su coche durante una temporada. Las cosas empezaron a mejorar. Por allá por el 2011 ya llevaba un tiempo compitiendo en culturismo amateur, y en el Arnold amateur de ese año llamó muchísimo la atención. Y fue en el 2012 cuando entró en la liga profesional, donde en su primer pro show logró quedar tercero. Era un culturista 212, aquellos que tenían límite de peso en 96 kilos, todavía no había dado el salto a Open. En el 2015, hace casi 10 años, ganó su primer pro show. Lleva casi 10 años siendo un olimpia, ¿sabéis lo que es esto? Casi 10 años estando al máximo nivel y llevando su cuerpo al límite, sin contar los años que estuvo compitiendo como amateur. En ese mismo año, 2015, cuando ganó su primer pro show, no fue como 212. Ya había dado el salto a la categoría Open. Que por cierto, quedó por delante de Rolly Winkler, una leyenda del culturismo, y de Cedric McMillan que en paz descanse. Vamos, que su primer pro show no se lo dieron, lo ganó y lo ganó contra bestias. En ese mismo año, quedó octavo en el Olimpia. En el 2016, ganó el Nordic Pro y el Prague Pro, dos shows de culturismo importantes. Quedó quinto en el Olimpia. Y en el 2017, logró quedar tercero en el Olimpia. Contra Phil Heath y B. Ramy. Estamos hablando de que le quedaron por delante algunos de los mejores y más grandes culturistas del mundo. Y ya hace 7 años, estaba en un top 3 Olimpia. Guarda el comentario, malandrín, que ya te veo. Estás pensando, ¿no ganó ningún pro show en el 2017 o qué? ¿Cómo clasificó al Olimpia de ese año? Pues porque clasificó en el 2016. Algunos se hacen a finales de año y clasificas ya para el siguiente Olimpia. En el 2018, ganó su primer Arnold Classic, cumpliendo así su sueño. Y recibiendo el trofeo de uno de sus ídolos, Arnold Schwarzenegger. El cual le felicitó por su trabajo. Imaginar la felicidad que tuvo que sentir William Bonack en ese momento. También comentar que en ese Arnold Classic se cargó a Dexter Jackson y a Cedric McMillan. Quiero dejar esto muy claro para que veáis que ganó a tíos con mejor genética, mejor estructura, formas. Porque Bonack siempre trajo un físico cargado de músculo. Un físico muy denso y muy lleno. Y a menudo con una buena condición física. En ese mismo año, el 2018, quedó cuarto en el Olimpia. Le ganaron el difunto Sean Rodden. Que ese mismo año ganó a Phil Heath. Y le quitó su corona. Phil Heath quedó segundo. Y Roley Winkler quedó tercero, superando a Bonack, el cual quedó cuarto. En el Arnold de 2019, quedó segundo contra Brandon Curry. Y en ese mismo Olimpia, volvió a quedar segundo contra él de nuevo. Estamos hablando de que logró ser top 2 Olimpia en el 2019. Para muchos tendría que haber ganado tanto ese Olimpia como ese Arnold. Creo que ambos hombres estuvieron muy igualados en ese Olimpia. Pero sí que es cierto que William Bonack creo que es un Olimpia sin corona. Y que podría tener 3 Arnold Classic en lugar de los 2 que ganó. Pero bueno, eso ya es opinión de cada uno. En el Olimpia del 2020 ya cayó hasta un quinto lugar. Pero sí que ganó el Arnold Classic de ese año, del 2020. Otro más, increíble. Quedando por delante de Dexter Jackson y Big Ramy. Por cierto, si alguien se pregunta por qué ya no competía en ProSows y esas cosas. Es porque ya estaba clasificado para el Olimpia. Debido a las posiciones que lograba en esa misma competición. Por aquel entonces, si quedabas en una buena posición en el top del Olimpia, ya estabas clasificado para el año siguiente. En el Olimpia del 2021 quedó en sexto lugar. Como veis, iba bajando posiciones poco a poco. ¿Era esto el inicio del fin? En el Arnold del 2022 quedó segundo de nuevo contra Brandon. La historia volvía a repetirse. Estos segundos puestos contra Brandon atormentaban a William Bonack. Para muchos era injusto. En el Boston Pro de 2022 quedó en primer lugar. Y en el Olimpia del 2022 sufrió un duro golpe. Cayó hasta un noveno lugar. Uno de sus peores resultados hasta la fecha. En el 2023 ya no le tuvimos en el Olimpia. Y se hablaba de su retirada del culturismo competitivo. Parecía el fin. Parecía que ya no iba a haber más William Bonack. Pero en el 2024, este año, resurge de sus cenizas ganando el Empro Classic y clasificando para el Olimpia. Parece que la esperanza ha vuelto a William Bonack y que todavía nos quedan unas cuantas actuaciones más de este increíble competidor en tarima. Ganador de 2 Arnold Classic, top 2, 3 y 4 del Mr. Olimpia varios años y ganador de numerosos Pro Shows. Un hombre que, como habéis visto en el título, la mini, una patata que ganó competiciones. Y con esto quiero decir que era un hombre que no tenía ni la mejor estructura, ni la mejor genética, ni era un prodigio, ni estaba bendecido. Como otros hombres a los que ganó. Como otros Mr. Olimpia que hemos tenido. Como Phil Heath, por ejemplo, con quien compartió tarima. William Bonack es un tío que, tras unos 30 años de entrenamiento y más de 10 compitiendo, pudo sobreponerse a esa genética a base de esfuerzo y trabajo durísimo. Es un claro ejemplo de constancia. De ganarse las cosas. Una de las poses de pecho de lado y de espaldas más potentes de la IFBB. Y un most muscular muy peligroso. La cadena posterior, los glúteos femorales y la densidad de la espalda de Bonack son difíciles de superar. Tenemos un culturista que ya sabéis cómo es, oye. Con una cintura ancha, muy corta, una baja estatura. Tampoco tiene el mayor ancho clavicular del mundo. Pero lo que no hay duda es que tiene su esqueleto totalmente cargado de músculo, con una musculatura súper densa. Como ya hemos visto en este EMPRO 2024, donde impactó mucho su mejora física. Parecía lo que fue. Trajo una impresionante condición física, un músculo de una calidad de un detalle, acojonantes. Y eso lo ha construido a base de muchísimos años de dedicación. Para muchos un Mister Olimpia sin corona. Para muchos merecía más de lo que ganó. Es un pedazo de culturista. Y creo que ha tenido un gran pasado. Y que todavía en el presente le queda por hacer. A sus 42 años, ganador del EMPRO Classic, veremos qué tal le va en el Olimpia, veremos si sigue compitiendo y qué es capaz de lograr. Esta es la historia y la carrera competitiva de William Bonack. Una historia que todavía no ha terminado y aún se está escribiendo. Este vídeo ha llevado bastante trabajo de investigación, de edición. Dadle mucho apoyo si os ha gustado. Me despido, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!